El Archivo General de la Nación presenta el microprograma El Documento del Mes. Para 1820, crecían los rumores de la llegada de la Expedición Libertadora, comandada por José de San Martín. En este documento, se solicita no retirar la milicia local de Huallanca, para defenderse de los porteños próximos a desembarcar en el Virreinato del Perú. Mientras que en Cajatambo, el Virrey Joaquín de la Pesuela, pedía una relación de soldados para conformar su Guardia de Honor. En el Archivo Regional de Moquegua, encontramos un documento sobre la libertad bajo fianza de un prisionero del ejército realista tras las derrotas patriotas en las batallas de Torata y Moquegua. Estos documentos nos permiten conocer las acciones militares efectuadas por el Virrey Pesuela, frente al avance de la Expedición Libertadora y las actitudes posteriormente asumidas por las distintas regiones del Virreinato. Gobierno del Perú. El Perú primero.